Cali es un muy buen visitante y creo que va a salir a proponer desde el primer momento y Tolima va a estar un poquito más presionado. Ahora ellos a romperse allá y nosotros a esperar y atacar, eso es. Yo soy americano pero vine a colaborar, a apoyar al Cali igual, tiene que quedar acá en el valle, ¿cierto? Y a eso vinimos. ¡Vamos Cali, vamos! El primer partido de la final entre el Deportivo Cali y Deportes Tolima se llevó con muchísimo suspenso, nos dejaron así, pero nosotros lo vivimos al mejor estilo de Tiempo del Inche. Enredado, complicado, un rival difícil, no era fácil para el Cali, pero vamos con todo, seguimos igual. ¿Qué piensas del partido de hoy? No, estuvo bueno. ¿Sí? ¿Conclusión de 1 a 10? No, 10. ¿Piensa que podemos remontar? Allá ganamos. Duro, duro, duro Tolima pero allá vamos a ganar. ¿Cuánto cree que va a quedar ese partido en el partido de hoy? Allá se nos abre Tolima y le hacemos 1-0, con eso quedamos campeones. La aplicación OneFootball siempre está de la mano de TDH, recuerden descargarla, llevarla en su celular para estar siempre al día con las estadísticas, con los partidos y todo lo que pasa en el fútbol del mundo. ¿Cómo viste el partido del día de hoy? Pues muy disputado eso sí, pero Tolima sí vino a ser el típico antifútbol y ese es el que Carlos Antonio Vélez dice que es el mejor equipo de Colombia. Bueno, un partido difícil, Tolima vino a encerrarse acá como siempre, pero vamos con todas y va a ganar, hijo de puta, vamos por la décima Cali. Pues el Tolima cobró un tiro de esquina y ahí nos arregló, no hubo tantas subidas como las del Cali. El arquero del Tolima, muy buen arquero. Cuénteme, cuénteme, ¿qué más es? ¿Cómo vieron el partido el día de hoy? Realmente tenemos con qué ganar. Este es un equipo con el que tenemos que creer. ¿Qué dicen las mujeres? Yo digo que hay mucha madera, yo vengo desde Chile a ver al Cali ganar. Cali va a ser campeón, hijo de puta. ¿Cuál es el sentimiento en este momento? Frustración por las opciones que nos comimos, pero con la fe intacta, el miércoles somos campeones en Ibagué. Aguántala ese cup. Es aburrido porque empezamos a ganar, pero ahí faltan 90 minutos y Cali está para jugar en DCEA, entonces tenemos la fe que gana en Ibagué. Positivo, totalmente, positivo. Con la fe intacta. Totalmente, porque es que allá tienen que salir a jugar. Aquí no vinieron a jugar, aquí vinieron a pegar, a tirarse al suelo, a hacer más rullas. Si le pudieras dar unas palabras al equipo, ¿qué les podrías decir? Ánimo, que vamos para campeonar. Estuvo un poco apretado, pero el Cali siempre sale con su casta. Hicimos lo que tenemos que hacer, debemos haber ganado por el arquero Losa, porque saca 45 como nos dijo un día, pero Cali gana. Nosotros nos traemos el título Ibagué. El equipo la dio toda, la hechada también, vinimos a quedar campeones. El Tolima vino a perder tiempo desde el minuto 10, se tiraron al piso, no jugaron al fútbol. Bueno, nos queda la revancha y en Ibagué nos queda ya la vuelta. ¿Cómo hizo el partido hoy? Excelente, no ha pasado nada, estamos más vivos que nunca. Ese equipo llegó solo una vez, una vez nada más. El Cali allá, con dos llegadas que tenga lo mata. No es por creerme victoriosa ni nada, pero ese equipo solamente llegó una vez. Estamos más vivos que nunca. Nadie nos quita esto nunca, nadie, nadie, nadie. Pensad que muchachos, positivos, positivos al 100%, mucha fe. Como dice Pedro, no la has comprado. Ponele fe, caleñazo, que allá le damos la vuelta en Ibagué. Sí, gracias. ¡Suscríbete al canal!